En Ourense te enseñamos esta Toyota Hilux 2023 VXL. Es una de las versiones de alta gama con cambio automático. Nuevo motor 2.8 con 204 caballos y le montamos un hardtap con ventanas. La capota dispone de cerraduras laterales para acceder a la carga con más facilidad. Nuestra pick-up acumula experiencia desde 1968 y fue desarrollada no sólo para transporte, sino que es capaz de soportar las circunstancias más extremas con temperaturas hasta 50 grados. También se puede sumergir a más de medio metro de profundidad de vadeo y pendientes con más de 40 grados. En este vídeo te enseñamos la carrocería doble cabina, con más de metro y medio de carga que puede soportar más de 1000 kilogramos de peso. Pero si lo que necesitas es una caja más larga, consulta otras versiones de cabina sencilla superando los 2 metros de caja.